Nuevo aviso del gobierno, si eres inquilino pagas alquiler, esta información te interesa. En un contexto generalizado de precio de los alquileres de vivienda al alza, el gobierno ha previsto una serie de medidas tendentes a conseguir que ese gasto mensual se haga menos difícil. En concreto, se establece un máximo de un 2% de subida en las revisiones de contratos de arrendamientos hasta final de año y se obliga a prorrogar aquellos contratos que expiren antes del 30 de junio. Por otros seis meses y siempre que el inquilino así lo quiera, con la excepción de que el propietario precise del inmueble como alojamiento propio, de sus familiares o de su cónyuge. Al mismo tiempo, aquellos inquilinos con menores ingresos y un alquiler mensual máximo de 600 euros pueden optar a ayudas económicas si cumplen una serie de requisitos económicos. Las subvenciones se gestionan a través de las autonomías y su detalle está reflejado en este enlace. El Plan Estatal de Vivienda de 2022 a 2025 sólo prevé ayudas al alquiler para la vivienda habitual y permanente para inquilinos con ingresos anuales de hasta tres veces el IPREM. Cuatro veces el IPREM para familias numerosas y personas con discapacidad y cinco veces el IPREM para familia numerosa especial y personas con distintos grados de discapacidad. Gracias. Gracias. Gracias.